Los intrusos en la TV ¡Viva Rojas! ¿Cómo anda ese ahogadito? Bueno, ya tuve que adelantar un poco porque tiene tiempo Básicamente la misma preparación ¿Tiene tiempo porque va a llover? Sí, sí, dice que hay curraco aislado Hay curraco aislado Ajá, para el fin de semana Oiga, esto está el maquillaje estrenado para cada vacaciones Por eso, este planchado hermoso que está con dos y... Unas tres, cuatro, tres, tanto de un nivel de piqué Bueno, pero está muy lindo Bueno, pero está muy lindo Bueno, pero está muy lindo El recimiento al salón Al salón que se encuentra ubicado ¡Aplausos para la profe Liliana Que tiene una barra Con Liliana me voy a refrescar Gracias a Coca-Cola La mejor gasosa del mundo La gas... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.